A la leyenda cadista, aquí viene el mágico, el mágico González que recibe el cariño de la afición, el homenaje porque esto sí que es una leyenda viva del Cádiz y del fútbol, el salvadoreño que ha estado esta semana por aquí, que ha recibido al equipo en el hotel de concentración, que se ha pasado por la ciudad deportiva y que hace el saque de honor para celebrar, bueno lo ha hecho con rosca, como no podía ser de otra manera, no iba a pegarle simplemente con el interior y que no, jugador de esta categoría, bueno hasta para el saque de honor tiene que darle un toque elegante. Se le ve bien al mágico González, se le ve fino, siempre lo fue y hoy el Cádiz celebra sus 112 cumpleaños y lo ha hecho eligiendo al mágico González para hacer el saque de honor que debe estar viviendo.